¡Sentate, acomodate y perfumate! Que se viene el resumen de la Superliga Axe Gaming en FUV TV Fecha 9, Defensor 1, Progreso 1 A los 15 minutos arrancó ganando con un gol el de siempre Wally in the house Pero dos minutos más tarde aparece el panflauta Gaby Para el 1 a 1 final ¡Qué temporada panflauta eh! Por la fecha 11, Juventud 1, Boston 0 A los 11 minutos apareció en el área como el Rayo McQueen Diego, para anotar el único tanto del encuentro Fecha 11, La Legión contra Wanderers A los 53 minutos empezó el show de Santi Nemeth Pisadita al golero y a cobrar Y sobre los 81 a los PS2 Pase al medio y gol de vuelta de Santi Nemeth Para el 2 a 0 final Fecha 11, Miramar contra que nivel a los 45 minutos del primer tiempo jugada de Pizarrón Varios rebotes y aparece ese para empujarla y el 1 a 0 A los 55, a los tumbos se llevó la pelota Gabriel Bombazo al arco y que te la saque el cirujano Que nivel 2, Miramar 0 Fecha 11 también, Piedras Blancas contra Peñarol A los 10 minutos del partido Toto Gol Like Always pone el 1 a 0 para el Carbonero Sobre el cierre del primer tiempo Otra vez Toto de afuera del área Y 2 a 0 A los 68 aparece en la OFI Brian para el 3 a 0 final Fecha 11 también, Racing 2, Crono 0, Minuto 6 Racing gana la cuerda Y sirven a Novato para que ponga el primero y dos minutos más tarde Novato en modo Neymar Y Firulete mediante Define y 2 a 0 final Pasamos a la fecha 12 Y Villa Teresa contra los Tablones El único tanto del encuentro lo hizo Patrick Sombrero y definición En 4K, Villa 1, Tablones 0 Último partido de este Magazine Por la fecha 12 Torque y Danubio A los 26 minutos del primer tiempo en el área Para asesinar ese kick-off Para poner el 1 a 0 final Ganó Torque Así está la tabla de posiciones de la Superliga Axe Gaming Con Racing con 31 unidades Que nivel con 28 Boston River 24 Villa Teresa, Progreso y Defensor Con 22 puntos Con 21 Peñarol Con 19 Danubio 17 para Wanderers y Cronos Con 15 Garra Charrua 14 para los Tablones 12 para Torque 11 La Legión y Juventud Piedras Blancas con 6 En puesto de promoción Y Sierra con 5 Con descenso directo Miramar